Alrededor de 10 de cada 100 personas mayores de 60 años viven en condiciones de pobreza, algunos incluso en pobreza extrema, subsistiendo con menos de 3 dólares al día. Ya cuando, yo de aquí soy de su luta, y cuando ya lo pasamos para acá, me dequé a ir a Curilera, pero ya hoy mi edad no me da para andar en esa ñanga, más que padezco de dolores en las canillas, yo voy a quedar pegada, así es que hoy solo paso aquí en la casa. Según el estudio de 2021 del Portal de Transparencia, la población de adultos mayores en Usulután asciende a 14.780 entre hombres y mujeres. En Puerto Parada, Usulután, miembros de la iglesia y vecinos de la comunidad se han organizado para brindarles un espacio de diversión y sana convivencia a esta población. Entonces, de ahí les dije yo que era bonito apoyar al adulto mayor y quisiéramos, quería hacer un club, entonces él me dijo que sí, entonces comenzamos a trabajar, que de primero no éramos club, comenzamos a trabajar con ellos y comenzamos con 10 adultos mayores. Son aproximadamente 135 personas mayores que son atendidas por el grupo Simeón y Ana, que llevan alrededor de dos años y medio ayudando a este sector. Me gustan tus ojos negras, regálmelo para mí.